Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Bienve por si pasáis por aquí por primera vez y hoy os traigo el vídeo de este maquillaje. He intentado hacer un maquillaje que sea propio dentro de mi edad, que sea propio para estas fiestas que vienen, a una noche buena, una comida que tengamos, una cena, aunque ya sabemos cómo está la cosa. Pero bueno, aunque sea para cenar en tu casa, con tu familia o si quieres arreglarte, yo te doy esta propuesta. No es difícil. Yo he utilizado tres paletas, pero he utilizado tres paletas porque con una sola no encontraba los tonos que yo quería. De todas maneras, en el paso a paso lo podréis ver bien. ¿Que queréis hacer una cosa así parecida? Pues buscad en las paletas que tengáis los colores más parecidos a los que yo he utilizado. Como una base, como un colorete, el que a ustedes os venga mejor, que tengáis y os guste. No tiene por qué ser exactamente lo que se saca aquí. Claro está. Bueno, no me quiero enrolla mucho porque los vídeos míos se hacen eternos, nada más que yo hablando. Me cuesta trabajo arrancar, pero cuando arranco no vea. Os dejo con el paso a paso. Ya os digo que es un maquillaje que se lleva bastante bien. Y nada, no me enrollo más. Vamos a pasar con el vídeo. Bueno, vamos a empezar poniendo el precorrector, que es el de Criola. El salmón de Criola. El precorrector lo que hace es neutralizar el color de la ojera. Normalmente, pues, se ponen en ojera que son muy pronunciadas, como la mía, que son muy oscuras. Entonces, como su nombre dice, precorrector, se echa antes del corrector para neutralizar el color que tenemos. ¿Veis? Ya no se me nota tanto la diferencia de tono. Y se puede poner en todas las manchitas, ¿veis? Y en la línea esta de aquí, que al estar más hundida, pues, oscurece también en todas las manchitas. Hay varios colores. Hay varios colores. Está el verde, está el lila, está el salmón. Hay varios colores según la clase de mancha que tú vas a tapar. He cogido esta paleta. Esta es de... Vamos a ver. Es que está el día muy oscuro. No sé si lo vaya a ver bien. Bueno, os lo digo. Esta es la de XX Revolution. Y es la XX Posset. Ahí creo que lo estáis viendo. Trae estos colores. Y vamos a empezar. Pero vamos, mirad los colores que en cualquier paleta lo podéis también encontrar. No hace falta que para este maquillaje tengáis exactamente los mismos productos que yo. Ya lo he dicho varias veces. La paleta que tengáis, que se asemeje un poquillo a estos colores. Esta paleta no trae para sellar, así que voy a coger otra. Esta misma, que es la de Techni Paris. Y con este colorcito así clarito, me voy a sellar todo el párpado. Hoy hace un día oscuro, oscuro, oscuro. Pues ya estaría. Voy a coger este tono. Con una brocha de esta de lengua de gato que le dicen. Y voy a iniciar aquí una cuenca. Las que tenéis los ojos como yo, que lo tenéis así, el párpado ya caído, os ponéis de frente y en la parte que veis, no pegada a las cejas, sino aquí, en esta parte, que si cerráis el ojo lo estáis viendo. Porque si yo hago así y me la hago en mi cuenca, que sería esta, cuando yo abra el ojo no se me ve nada. Entonces, un poquito más arriba. Y lo voy a ir sacando un poco. Va a ser un maquillaje muy, muy sencillo. Ya lo voy a ver. Hago lo mismo en el otro ojo. ¿Veis? Si yo me pongo enfrente, aquí se me está viendo. Si lo hago más bajo, cuando yo abra el ojo no se ve nada. Y lo difuminamos un poquito para afuera. Voy a difuminarlo un poquito. Ahora, con la misma brocha vamos a coger este más oscurito. Y vamos a pisarlo, pero nos venimos un poquito más abajo. Yo me creía que este color va a ser más oscuro. Lo arrastramos hacia el final de la ceja. Yo creía que la sombra esta iba a ser un poquito más oscura. Pero veo que no, pero bueno. Ahora vamos a coger una paleta que tenga brillito o alguna sombra de brillito. Yo he cogido esta, que es también de Revolution, de la XX esta de Revolution. Y está casi todos son brillos. Pero ya os digo, cualquier paleta que tengáis semejante o si lo queréis un poquito más oscuro, un poquito más claro. Eso ya a gusto de ustedes. Yo voy a coger con el dedo esto de aquí. En todo el párpado. Lo depositamos y después arrastramos un poquito. No sé cómo se verá ahí con los ojos que yo tengo. No sé cómo se verá ahí con el dedo. No sé cómo se verá ahí con el dedo. Con la brochita. Le vamos dando para difuminar un poco. No sé si se me está escuchando muy bajito. Veremos a ver. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a coger. De la paleta que antes hemos cogido para sellar. Vamos a coger uno más oscurito. Con un pincel. Con un pincel de estos de boli. Chiquito, de precisión. Vamos a coger este marrón. Que es más oscuro. Vamos a ver. Si no la liamos. Y lo vamos a poner a ras de pestaña en el filo. En el filo en la parte externa. Y hacemos como una V. Así. Y así. ¿Estáis viendo bien? Aquí, a ras de pestaña. Y ahora, por la cuenca del ojo. Para darle un poquito de más oscuridad a esa zona. Antes de ponerla en el otro, lo voy a difuminar. A ver cómo se ve. Y lo vamos a sacar un poquito para afuera. Lo vamos a sacar un poquito para afuera. Vamos por el otro. Vamos por el otro. Vamos por el otro. Vamos a difuminarlo. Lo difuminamos. Y lo arrastramos un poquito para afuera. Al difuminarlo, subimos un poquito para que se vea cuando tengamos los ojos normales. Si es más sencillo os podéis poner un celo aquí o un parchecito de estos que es para maquillarte y así no os pasará como a mí que me estoy bajando. Aunque después lo limpie yo ahora mismo me estoy bajando demasiado. Esto tiene que quedar hasta el filito de la ceja y todo esto tiene que quedar limpio. Yo es que tiendo a bajarme. Bien. Ahora con una brocha de esta de lengua de gato voy a coger la primera sombra que he cogido para sellar todo el maquillaje que es esta de la paleta Paris. Cualquier sombra que tengáis mate y clarita y me la voy a poner debajo de la ceja. Con esta sombra no quiero tirar para abajo. Solamente iluminar un poquito la ceja. Ahí está. Bueno, voy a hacerme el rostro y ahora vuelvo para terminar los ojos, ¿vale? Y ahora terminamos los ojos. Yo voy a poner en la línea de agua de abajo este lápiz. Este lápiz me parece que me lo compré en el Mercadona. Sí, es de Deliclub. Que es un color beige. Sí, voy a poner un negro. Este que estoy utilizando es de Essence. Sobre todo en la parte más exterior. Podéis hacer como yo he hecho. Cogiendo la pestaña o metiéndolo y haciendo así. Veis, así también sale bien. Ya eso como, como venga mejor a ustedes. Hay gente que metiendo el lápiz no le gusta, le da susto. Pues entonces se levantan las cejas con cuidadito. Las cejas, sí. Se levantan las pestañas y se lo pintan. Yo solamente lo he puesto en la parte exterior. Listo. Para la parte de abajo. Yo es que os digo la verdad. Yo es que en la parte de abajo no pondría nada. Si queréis, pues utilizando las mismas sombras de arriba, las que hemos cogido de estos tonos, pues le dais un poquito de oscuridad en la parte exterior. Aquí le dais un poquito de brillo con la otra que hemos cogido de brillo. Pero yo lo voy a dejar así. Voy a ponerme las pestañas, las máscaras de pestañas. Voy a coger este dúo. La Masi Volumen de Mercadona. Y esto que es para después, para alargarla de Kiko. La pestaña le voy a dar un poquito por todos lados, de principio a fin. Pero después, donde voy a acentuar más, va a ser en el filo. En el filo exterior. Si queréis, os la podéis rizar. Con un rizado de estos. Yo es que nunca me acuerdo de rizármela. Es que nunca me acuerdo. Y también, si os vais a hacer un maquillaje así, para esta fiesta, pues lo que estaría muy bien en las pestañas postizas. Yo no me la voy a poner hoy. A ver si hago un look con las pestañas postizas. Pero hoy no me la voy a poner, porque puede llegar la pestaña postiza aquí atrás. Hoy no estoy yo muy en condiciones. Yo no me la voy a poner, ya estoy yo. Y yo no estoy yo. No lo voy a poner, Ya estamos aquí otra vez ¿Qué os ha parecido? El paso a paso Dejádmelo en comentarios ¿Qué os gusta? ¿Qué no os gusta? ¿Qué tengo que cambiar? Porque yo también quiero aprender de ustedes De las críticas que me podáis hacer Siempre que sean respetuosas Aquí vale todo Yo me he maquillado Serían las 11 Porque hoy me he levantado tardísimo Porque es que he pasado una mala noche Del copón Y me he levantado tarde Así que cuando me he puesto a maquillarme Ya eran las 11 de la mañana Las 11 así era Ahora mismo son las 6 Las 6 menos 20 Ahora mismo es las 6 menos 20 de la tarde La sombra Mira la sombra Las sombras siguen ahí Y yo diría Que tal cual Abajo no me he querido hacer nada No sé Me ha dado por ahí Y me parece que se me ve el ojo Más abierto ¿No os parece? Pues nada Me despido de todos ustedes Os doy muchísimas gracias Por lo bien que me tratáis La verdad Por esos comentarios tan bonitos Que me ponéis Que algunas veces digo Dios mío Esto no es normal Pero bueno Y que se ve No sé Aunque sea así Pero Se crea como Un vínculo Con las personas Que comentan Y eso A mí me está gustando mucho La verdad Que me enrollo Que hasta el próximo vídeo Ah Os voy a decir una cosa Antes de despedirme Que ya se me olvidaba Esto por qué se ve tan amarillo No sé Antes de despedirme Que se me olvidaba Este vídeo Que estoy grabando hoy Lo voy a subir El día Lo voy a mirar Porque tengo el calendario aquí Lo voy a subir Como siempre El martes Día 22 Y quiero hacer otro Para El día 29 Pero los jueves En estas fiestas No voy a subir vídeo Y os voy a explicar por qué No voy a subir vídeo Porque Primero Tengo que comprar Todos los reyes Porque no tengo nada Y voy a comprar Los reyes Ya sabéis Lo que se forma En navidad Y que hay que hacer comida Que hay que comprar Y bueno Ya sabéis Cómo va esto Bueno Pues ahora sí Ahora me despido Muchísimas gracias A todos Estoy muy contenta Estoy contenta Con el canal Me ayuda Mucho No os lo podéis imaginar Lo que me está ayudando Y nada Nos vemos En el próximo vídeo Muchos besos Chao